El diputado local del quinto distrito electoral de la coalición PAN-PRD, doctor José Kirch Sánchez, en entrevista dice que él fue elegido por el pueblo, pero que está siendo bloqueado no en la Cámara de Diputados, sino por el mismo partido PRD. En la legislatura no tengo ningún problema, no tengo ningún problema con el Partido de Acción Nacional, puesto que incluso me dicen, ellos esperan que nos reintegre en su momento, pero yo tengo un compromiso de dos años que cumplir con el PRD y lo voy a cumplir porque esa es mi palabra. No quisiera entrar en muchos detalles porque a lo mejor generaría ya mucha especulación allá en Jalapa, pero simple y sencillamente que sepan que el doctor aquí se ha estado esperando ciertas situaciones de apoyo para con el partido, algún espacio para que la gente podamos nosotros trabajar y no se han dado lo que esperábamos. Es decir, lo han bloqueado. De alguna manera lo dijiste, de alguna manera lo dijiste, pero bueno, a mí eso no me va a detener, yo sé que cuento con el apoyo del señor gobernador en muchos sentidos y que estamos luchando en la Cámara con nuestras iniciativas, con nuestro buen proceder, nunca me apartaré de hacer lo correcto, como siempre se hubiera manifestado. El diputado local en su calidad de comisionado en salud mencionó que seguirá buscando la manera de cumplir con los ciudadanos del quinto distrito. El gobernador del estado Miguel Ángel Lunes ya destinó un poquito más de mil millones de pesos para reestructuración de algunos hospitales, recuperar 109 horas perdidas que no se concluyeron, que se va a invertir para compra de equipo y material, tan solo aquí en el hospital Nachón se van a invertir casi 60 y tantos millones, pero el SECAM se va a llevar casi 400 en ese sentido, porque tanto reestructuración como inversión de equipo, viene un acelerador lineal, tomógrafos, etc. Pues sí, pero también yo quiero que volteen a mi zona, quiero que aquí en Coatzintla, que tenemos necesidades, volteen y digan, bueno, de todo este recurso podemos destinar por gestión a poder hacer esta ampliación y poder lograr que tengan una mejor atención, eso es mi lucha, y en eso estoy. El bloqueo no será más que nada político, estamos en temporada política. Puede ser que sea político, les digo, a lo mejor son algún malentendido, necesito sentarme a platicar y decir, bueno, yo quiero, yo requiero el apoyo de la alianza, no solo PRD, de la alianza, para poder salir adelante en los proyectos que tenemos aquí en la zona. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.